Tener un edificio propio es con lo que sueñan en el movimiento de vida independiente de Pérez Celedón. El primer paso era tener el terreno, el cual está ubicado en Barrio Los Ángeles, donado por la municipalidad. Ya con la propiedad presentaron el proyecto para la construcción de las instalaciones, tanto a la Embajada de Japón como al Instituto Mixo de Ayuda Social para financiarlo. Nosotros a través de la municipalidad gestionamos una propiedad que ya tenemos el acuerdo municipal de donación. Esto es cerca de Barrio Los Ángeles, por el Hogarama. Ahí son cerca de 2.000 metros cuadrados en los que podemos tanto construir la nueva oficina como el taller para cías de ruedas. Así, bueno, ya ambos para los fondos ya están presentados, el proyecto en el IMAS y con la Embajada de Japón. Y ambos van avanzando bastante rápido y casi que al mismo tiempo. Entonces esperamos que por lo menos de aquí al 2019 ya estemos en nuestras propias instalaciones. El proyecto tendría una inversión de más de 180 millones de colones y esperarían tenerlo en el 2019. En realidad la proyección del proyecto en total son 183 millones de colones, que es bastante caro y en realidad la Embajada no podría financiarlo todo, pero en conjunto con el IMAS hacen un tipo de convenio y se puede financiar. Sí sabemos que es una inversión bastante grande, pero también ellos a través del trabajo que hemos hecho han visto los resultados y los cambios que se han dado en la comunidad. Entonces están anuentes a financiarlo. La organización actualmente alquila una casa, pero la idea es tener el edificio que reúna todas las condiciones necesarias y donde también se pueda construir el taller de reparación de sillas de ruedas. Y eso sería un sueño porque en realidad estas instalaciones, si bien nos han servido mucho, no son las más apropiadas para atender a la población con discapacidad. Nosotros alquilamos el lugar y no cuenta con todos los requerimientos, sin embargo era lo más accesible que pudimos encontrar. La nueva oficina sí tendría todo lo que establece la ley 7600 en cuanto a ruedas y tendría un montón de cosas más que nosotros tenemos contempladas por parte del diseño universal. Morfo surgió en el 2012 por medio de un proyecto que realizó la Agencia de Colaboración Japonesa en la región Brunca.